Esta vez el ámbito sanitario, un nuevo brote de cólera, ha provocado hasta el momento un saldo de 7 muertos y cientos de casos ha obligado al gobierno dominicano a restablecer los protocolos sanitarios ante esta enfermedad. Yoconda Paulino está en directo con toda la información. Yoconda, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, ante este nuevo brote de cólera que has tocado, hasta Haití, las autoridades sanitarias, tras consultar con la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, emitieron una alerta epidemiológica en todo el cordón fronterizo. El doctor Daniel Rivera explicó que se han tomado todas las medidas sanitarias establecidas para evitar que, como en el 2010, este brote traspase la frontera y llegue a territorio dominicano. Siendo todos los controles hacia el sur del país, para nosotros entonces hacer toda la parte de la provincia de fronteras, se establece el protocolo y eso es lo que se está haciendo, activar todo el protocolo de vigilancia de todo cuadro de arregio que llega. Por suerte tenemos siempre tratamiento en la República Dominicana, tenemos el diagnóstico también en el caso de cólera, o sea, toda esta prevención la tenemos. Ahora lo que vamos a activarla, hacia la zona de riesgo que está actualmente. Hasta el momento, el brote de la enfermedad está localizado en la capital de Haití, dominada por las organizaciones vandálicas, lo que ha provocado una nueva ola de contagios. La ventaja de este momento es que está ubicado directamente en Puerto Príncipe, donde está la zona de los rebeldes, por lo cual no tienen agua, no tienen condiciones y por eso esta enfermedad es de hacinamiento y de contagios directos. Si tú no tienes agua potable, con mucho más razón. Entonces, esa es la parte de ello. La parte nuestra es activar toda la vigilancia de frontera, todos los controles de nosotros, el entrenamiento del hogar para el caso del cólera. Después de tres años sin reportar casos de cólera, este domingo el ministro de Salud del vecino país, Laurel Adrian, declaró que siete personas han perdido la vida por esta mortal enfermedad. El cólera es una enfermedad bacteriana que por lo general se propaga a través del agua contaminada, la cual provoca diarrea intensa y deshidratación. Si no se trata, el cólera puede ser mortal en cuestión de horas, incluso en personas previamente sanas, por lo que las autoridades sanitarias llaman a la población dominicana a estar atenta en caso de que el país reporte contagios de esta enfermedad. Es toda la información que tengo por el momento. Ahora retorno contigo.